Seguimos con mucho más Tenis Federal desde el Jockey Club de Córdoba. Seguimos con Tenis Federal desde Córdoba, primera visita del año. Ya estamos en las canchas de tenis, el clima nos acompaña un día de sol espectacular. Cristian ya dejó a los chicos centrados en calor y es el turno de jugar al tenis. Facundo Bermejo. Hay posturas altas de centro de la D.A. El golpe de revés no empuja, que activa una trasera. Está bien cruzado, con la perna derecha muy por delante. Federico Garnier. Lanzamiento muy bajo sobre la derecha. Tiene que tirar. Seguimos con la cabeza torcida hacia la derecha, más sobre la izquierda para poder impactar arriba de su hombro. Vamos a empezar a hacer unos trabajos de demostración para todos los profes, en donde vamos a enseñarles ejercicios de alta coordinación, de mucho control técnico y respetando los tiempos, tanto de carga, como los tiempos de recuperación. Los ejercicios que hacemos de postura deben ser muy prolijos. Uno ya está pensando en lo que va a hacer en la cancha y no. Debo trabajar en la cocina, postura. Llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por lo mejor del tenis mundial. Desde la Susan Lenglen nos despedimos hasta la semana que viene con mucho más segundo saque acá, en Fox Sports. ¡Chau! No, mirá la barra que tengo. No, otra vez. Así que con el señor Wagner le vamos a mostrar un poquito más mientras se sigue sacando los callos. ¿Estás hablando o no? No. Hay que firmar sin hablar. Pido saludos a segundo saque. Saludos a segundo saque. ¡Amor! No, dale, dale, dale. ¡Suscríbete al canal!